Manuel García Ferré creó numerosos personajes que acompañaron las infancias de varias generaciones. Hijitus, Larguirucho, Profesor Neurus, Oaki, Petete y Calculín fueron algunas de sus creaciones. Nació en España en 1929. A los 17 años se instaló con su familia en Argentina y comenzó su carrera profesional en agencias de publicidad mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. En 1952 fue aceptado su primer personaje en la revista Villiquen, el pollito Pipío. Su creación ante Ojito se convirtió en el personaje central de la revista que editó durante más de 30 años. En 1967 estrenó en Canal 13 la serie Hijitus, la primera serie televisiva de dibujos animados de Argentina y se convirtió en la más exitosa de América Latina en toda su historia. En 2009 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre. Falleció el 28 de marzo de 2013. Manuel García Ferré siempre será recordado como el artista de los niños.